El lector mexicano Andrés García dice que ha tenido tantos romances que supera a los de un conocido cantante con fama de Don Juan. Mira, Guzmán lo entrevistó y verán si es cierto que está bajo un embrujo, como publicó una revista en México. Su debilidad son las mujeres y Andrés García nunca lo ha ocultado. Confiesa que podría haber conquistado a más de mil, destronando en esto del amor hasta Julio Iglesias. Y ella reconoció, si mal no recuerdo, dijo el único hombre que tiene más mujeres que yo ha tenido es Andrés García. Aparte, somos buenos amigos, nos queremos bien. Y escuchen a qué edad perdió su virginidad. Yo empecé mi vida amorosa como a los 14 años, ¿verdad? Tengo 74, o sea que tengo como 60 años de vida amorosa. Pues si tengo 10 mujeres por año, 10 por 60, ya son 600, ¿no? Y en realidad son pocas, 10 por año. Reveló que no siempre se protegió durante sus encuentros sexuales, por lo que estuvo expuesto a enfermedades de transmisión sexual. No, no, no. Antes no se usaban las protecciones. Las protecciones ya empezaron hace 20, 30 años, ¿no? Donde ya, y el peligro del SIDA empezó hace 30 años también, más o menos, eso es lo que disparó las protecciones, ¿no? Pero, pues ahí es donde ya había que seleccionar muy bien a tus parejas sexuales, llamaremos así, o usar la protección, ¿no? Algunos de sus romances más sonados fueron con Sonia Infante, Irma Serrano y Carmen Campuzano, pero el actor rehusa dar los nombres de las mujeres que marcaron su vida. No, porque no me gusta personalizar, entonces molestamos a unas o molestamos a otras. Molesto reaccionó ante una noticia publicada en una revista de espectáculos en México, que aseguraba que su esposa lo retiene a su lado gracias a embrujos. Pero como no tiene ninguna gran figura, se agarran a Andrés García, ¿me entiendes? Para hablar y poner y etcétera, y se han pasado de la raya. Tras lanzarse a la política en Acapulco sin éxito, el actor apoya a dos famosos que obtuvieron cargos públicos, la actriz Carmen Salinas y el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco. Tienen todo el derecho, como cualquier ciudadano, de competir y entrar a los comicios, y yo creo que es hora de que los ciudadanos que no se dedican a la política, entren a la política, porque si no la política nunca va a cambiar. Estas declaraciones las dio durante un ensayo de la obra La Leyenda, escrita por él. Y ante la abrupta cancelación, el día del estreno, Andrés García está buscando un productor que quiera llevar al teatro su vida y sus escándalos amorosos. En la Ciudad de México, Miriam Guzmán. Primer Impacto. Gracias, Miriam.